Peluches y dulces se vuelven los artículos predilectos para regalar en el Día del Amor y la Amistad. Algunas personas prefieren tomar un paseo con su pareja, otras solo obsequiar. Pasear con mi familia, con mi esposa, mis hijos. Con mi familia, pasarla bien, disfrutar siempre con la familia y los hijos. Otras optan por esperar a su pareja para sorprenderla con algún detalle especial. Una flor y le doy su regalo especial, que solamente yo sé que es. Ninguna pareja quiere perderse un momento agradable junto a ese ser tan especial. Solo salir hacia el parque, pasear un rato y pasar un tiempo juntos. Salir a pasear con él, estar juntos un rato. Incluso hay personas que se dedican a llevar felicidad a los niños. Ese es el caso del alcalde Santaneco Alfredo Peñate. El evento celebré con los niños y niñas de los CDI. Acabamos de felicitar a los empleados y empleadas y por supuesto a cada uno de ustedes que hoy están trabajando. Un abrazo, un saludo fraternal a usted, a sus familias, a sus amigos, a sus amigas, a sus novios y novias. Así es que felicidades. El 14 de febrero se torna significativo para expresar amor y amistad. Pero lo ideal es que usted comparta momentos especiales con las personas siempre. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.